Gracias compañeros, aquí nos encontramos con Miquel Arteta, técnico del Arsenal. Miquel, muchísimas felicidades de nueva cuenta por este gran partido. Tu reacción, tus sentimientos después de esta dramática victoria. Feliz porque nos ha costado, porque teníamos el partido muy controlado con 1-0 y con el gol que nos han metido. Te empiezan a llevar el partido a donde ellos quieren y nosotros nos queríamos salir de ahí constantemente. Creo que hemos generado, insistido mucho y creo que al final el equipo ha merecido ganar el partido. ¿Qué canción te gusta más en el vestuario y que la gente esté escuchando? ¿El Waka Waka de Kai Havertz o el Ride Rice Baby de Declan Rice? Lo que me encanta es que nuestros aficionados se sientan orgullosos de nuestros jugadores, que los amen, que los sigan, que les den support y el momento de eso es porque se lo merecen. Como entrenador del Arsenal, ¿qué sería más especial de ganar para ti? ¿La Premier League o ganar la Champions League? Ahora mismo lo que estamos es centrados en ganar cada partido y haciendo eso tendremos opciones al final, cuando llegue mayo, pero eso está lejos de ver que podemos aspirar. Y mañana vas a ver el partido Liverpool-City con tus hijos. ¿Cuál va a ser el menú, cuál va a ser la botana, cuáles van a ser las tapas? Pues no lo sé porque nos coge a una hora más casi de la merienda que de la comida, pero seguro a disfrutar de un partido enorme de fútbol. Perfecto, Miquel. Muchísimas gracias. Éxito. Gracias. Estambul, esto es la Champions League final. Juntas jugaste muchos de estos jugadores y hoy no puedes obtener nada mejor, ¿verdad? Sí, el mejor jugador en inglés. Juntas jugaste. ¡Vamos a Jamey Kicu! ¡Jamey Kicu! ¡Jamey Kicu! ¡Vamos a Jamey Kicu! ¡Vamos a Jamey Kicu! ¿Quién va a ganar la Champions League? Manchester City, en serio. ¡Vamos a Jamey Kicu! ¡Vamos a Jamey Kicu! ¡Vamos a Jamey Kicu! ¡Vamos a Jamey Kicu! Medalla de campeón de la Premier League, Rodri, muchísimas gracias. ¡Mucho asistido!